La Pista Sonora Perla de 3A Corre número 2, Sonajera de Montesa, la hija de Salomón de Montesa, en Viquina de Loma Bonita Se preparan 3, 4 y 5, por favor Corre número 3, Cayetana de la Maestranza, la hija de Prodigio de María Rosa, en Yocasta de la Maestranza Su abuelo materno, Cacique de Caramanta, presenta José Javier Sánchez Corre número 4, Alejandría de la Marina, la hija de Cacique, su bruco de Sopetrán, en María Bonita de la Marina Su abuelo materno, Cacique de Caramanta, de propiedad de Oscar Gilberto Bernal, presenta Héctor Fabio Londoño Corre número 5, Rosa María de Siberia, la hija de Renegado de las Leyendas, en Rosa María de Pajuana Corre número 5, Rosa María de la Marina, su abuelo materno, pregonero de Pajuana, su propietario Faustino Marente Sánchez, presenta Rodolfo Astudillo Corre número 6, Judea de 3A, la hija de Encanto, en Paulina de 3A Corre número 6, Rosa María de la Marina, su abuelo materno, mensaje de San Esteban, su propietario Nicolás Tarazona, presenta Fabio Alberto Yusuf Guayra Corre número 7, Caipiriña de Montesa Corre número 7, una hija de Resclandor de Villa Elcira, en Viquina de Loma Bonita Su abuelo materno, Conde del Viento Su propietario Daniel Ricardo Mendieta Tobón, presenta Víctor Alfonso Chanchín Con el número 8, Resaca del Arco Iris, la hija de Hermano Sol de Villa Milena, en Moli de Ocho Lunas Su abuelo materno, Don Mateo, su propietario Howard Alexander Llano, y Cariadero Mi Capricho, presenta Edgar García Lescano Con el número 9, Valentina de la Mariana, la hija del prodigio de María Rosa, en Piedad de las Huacas Su abuelo materno, Rey de la Arena, su propietario Ernesto Lucena, y presenta Edilberto Chará Y con el número 10, Estrella Encantada de Maravélez, la hija del prodigio de María Rosa, en Guadalupe Su abuelo materno, Hermano Sol de Villa Milena, su propietario Ernesto Lucena, presenta Jonathan Betancourt Con 47 meses de edad, color castaño, y registro certificado con haz de paso Esta hija de Salomón de Montesa, en Viquina de Loma Bonita, que era como abuelo materno, a Conde del Bien Su abuelo materno, su criador Daniel Ricardo Mendieta Tobón, su propietario Daniel Ricardo Mendieta Tobón Pasta las pesebrelas del criadero Montesa, en el municipio de Tapio, en Cundinamarca, y presenta Julio Merardo Benavides Benavides Sonajera de Montesa, en su prueba individual, con el número 2 Mañana domingo, 5 de noviembre, estaremos iniciando Muy a las 10 en punto de la mañana, con Molares, Aznales, y luego con Pasofino, Colombiano Les contamos que seremos muy cumplidos, porque mañana hay que entregar este escenario a las 6 de la tarde Porque hay eventos de la alcaldía del municipio de Madrid Entonces, seremos muy cumplidos en el inicio del juzgamiento de los Molares, Aznales, y el Pasofino, Colombiano Mañana domingo, 10 en punto de la mañana Gracias por ver el video Con 37 meses de edad, color castaño, registro certificado con Pasopista, es una hija de hermanos Sol de Villa Milena, en Moli de Ocho Lunas, su abuelo materno, Don Mateo, creada por Johnny Zapata y de propiedad de Howard Alexander Llano y creadero El Capricho, viene de la suerte en Tabio Cundinamarca y presenta Eduard García Lescano, resaca del arco iris con el número 8. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La otra potranca ha sido clara, continua, constante, con una prueba limpia, sin cometer faltas. El título de mejor para la potranca número 8, cinta azul de primer lugar para la potranca número 2. El resultado de esta categoría de las potrancas en proceso de adiestramiento de 36 a 48 meses de edad en la trocha colombiana, aquí en la decimotercera copa Cundinamarca 2017, ha quedado de la siguiente manera. Se declara mejor potranca en proceso de adiestramiento en la trocha colombiana, al ejemplar con el número 8, resaca del arco iris. La hija hermano Sol de Villa Milena, en Moli de ocho lunas. Su abuelo materno Don Mateo, su criador Johnny Zapata Rivera, su propietario Howard Alexander Llano y el creadero Mi Capricho, presentó Edward García Lescano. La cinta azul del primer lugar para el ejemplar con el número 2, San Majera de Montesa. La hija de Salomón de Montesa, en Viquina de Loma Bonita, abuelo materno Conde del Viento, su creador y propietario Daniel Ricardo Mendieta Tobón, presentó Julio Medardo Benavides. La cinta roja del segundo lugar, para el ejemplar Valentina de la Mariana. La hija de Prodigio, de María Rosa, en Piedad de las Huacas, su abuelo materno Rey de la Arena. Su propietario, Ernesto Lucena Barrero, presentó Edilberto Chará. La cinta amarilla, el tercer lugar para el ejemplar Cayetana de la Maestranza. De propia del creadero de la Maestranza, presentó José Javier Sánchez. La cinta verde, el cuarto lugar para Rosa María de Siberia, una hija de renegado de la leyenda, de propia de Fausto.